Cartagena es sede desde hoy del Grand Prix Internacional de Atletismo. Las competencias se realizarán en el Parque de Atletismo Campo Elías Gutiérrez a partir de las 4 de la tarde con las pruebas de lanzamiento del martillo, salto con pértiga, impulsión de la bala, lanzamiento de disco y 400 vallas. Estarán participantes de Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, Chile, Panamá, Paraguay, Cuba, Jamaica y por supuesto Colombia. Entre ellos estarán presentes los atletas cartageneros Arley Ibargüen y John Murillo que buscarán obtener un cupo a los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro en agosto de este año. Murillo en salto triple, quien en el pasado Grand Prix de Medellín impuso una marca de 16 metros con 74 centímetros quedó a 11 centímetros de obtener la marca mínima para conseguir su paso al certamen mundial. Entre tanto, el lanzador de jabalina Ibargüen deberá sumarle 1.10 metros a su última instancia registrada.